Tengo que aprender a poder a vivir sin ti Aunque me duela ya no verte más Debo de salir de esa mala condición y de alejarme de ti por completo No tengo razones para continuar contigo Es evidente que tú quieres atraparme No voy a dejar que sigas jugando conmigo Si tú ya dejas de provocarme No insistas más Vete, 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 ya no quiero verte Cristo es el camino, la vida y verdad Tú siempre has tratado solo de matarme Pero solo Cristo me vino a salvar Vete, 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 ya no quiero verte Cristo es el camino, la vida y verdad Tú siempre has tratado solo de matarme Sin embargo Cristo solo me ha dado su amor El perro no me restauró, me libro de mi mal Estuvo allí cuando tú me hiciste llorar Llorar No tengo razones para continuar contigo Seguiré de que tú quieres atraparme Seguiré de que tú quieres atraparme Hacerme mal Vete, 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 ya no quiero verte Vete, 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 ya no quiero verte En Cristo es el camino, la vida y verdad Tú siempre has tratado solo de matarme Sin embargo Cristo solo me ha dado su amor El perro no me restauró, me libro de mi mal Estuvo allí cuando tú me hiciste llorar Llorar Vete, 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 ya no quiero verte Cristo es el camino, la vida es verdad Tú siempre has tratado solo de matar Pero solo Cristo me vino a salvar Vete, 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 ya no quiero verte Cristo es el camino, la vida es verdad Tú siempre has tratado solo de matarme Y sin embargo Cristo solo me ha dado su amor Vete, 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 ya no quiero verte Estuvo allí cuando tú me hiciste llorar 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 ¡Suscríbete al canal!